Bienvenidos al tercer episodio de Involucrándonos con la Sabiduría Franciscana. Mi nombre es la hermana Michelle Lallier y estoy encantada de tener una invitada conmigo hoy, que es una hermana en la comunidad y una querida amiga. La hermana Joan Tuberty nació en Alberta, Minnesota, y tuvo dos hermanos mayores. Sus padres le otorgaron la devoción católica en la vida. Su deseo era aprender más sobre la fe católica y esto la trajo al Colegio de Santa Catalina en St. Paul. Fue en un retiro donde experimentó un despertar espiritual que la llevó al camino de la vida religiosa. Como hermana católica, Joan se educó en enfermería y se especializó en educación de enfermería en salud mental psiquiátrica. Su viaje la ha llevado a encuentros decuménicos para abrazar su herencia irlandesa a peregrinaciones significativas de pacificación a la Unión Soviética y al llamado de la Haya por la paz. A medida que su vida se desarrollaba, poco a poco se abrió a un camino contemplativo más profundo que la llevó a la pintura de íconos y al estilo de vida franciscano hacia las hermanas franciscanas de Little Falls hace 35 años. Al mirar hacia atrás lo que ha sido sus 91 años, lo que subraya es el poder y el papel significativo que las imágenes religiosas han jugado a lo largo de su vida. Normana Joan, esta es una gran introducción al conocerte personalmente desde mediados de los años 80. He apreciado esa amplia gama de tu viaje y estoy muy agradecida de que nos encontráramos en los días de oración cuando yo fui a Minneapolis donde las clarizas. Las conversaciones importantes siempre han formado parte de nuestra amistad y hoy me complace darte la bienvenida a la conversación en el podcast. ¡Bienvenida! Gracias, es una alegría para mí estar contigo y conversar. Bueno, mientras charlábamos en preparación para esta entrevista, hablaba sobre el papel de las imágenes en tu vida, especialmente las imágenes religiosas desde tu niñez hasta la actualidad. ¿Puedes decirnos algo sobre su impacto en tu vida, tal vez comenzando cuando eras niña? Sí, ha evolucionado la conciencia de lo poderosa que ha sido la imagen religiosa en mi vida. Pero cuando miro hacia atrás, fue cuando era muy pequeña, cuando hubo un disturbio familiar que me asustó mucho. Y fui a una imagen del sagrado corazón de Jesús que colgaba en nuestra casa en un pasillo. Y mientras hablo de esto, esta imagen que estaba ante mí es tan vívida. Estaba rogándole a Dios que traiga paz a mi hogar para protegerlo, pero fue esto. Me atrajo, y creo que eso es lo que pasa con una imagen. Atrae, y entonces puede abrirse camino. Así que esa fue mi primera experiencia, honestamente, de orar ante la imagen del sagrado corazón. Y fue una imagen que le dio a mi madre y su abuela, que era una mujer luterana noruega. Y permaneció en nuestra casa familiar por siempre. Y dime, John, cuando rezaste así, quizá como respuesta instintiva o intuitiva al estrés y la lucha que estabas pasando en ese momento, dices que las imágenes siguen muy vívidas ante ti. ¿Recuerdas qué fue? ¿Qué pasó contigo para que derramaras tu corazón en el sagrado corazón? ¿Cómo respondiste a ese deseo, a esa iniciativa? Creo que lo que se destaca para mí y en otras experiencias también es que Dios está presente. Dios está con nosotros. Dios escucha nuestras necesidades y debemos llevarlas ante Dios. Y creo que hubo algo que también es un despertar cuando te involucras en este tipo de encuentro. Y realmente es un encuentro. No es pensar. Es un encuentro con Dios. Es saber que Dios está con nosotros, conmigo. Oh, gracias. Siento que hubo más, que hubo un impacto, hubo una respuesta a tu necesidad sentir en ese momento y eso está muy bien expresado. Sí, sí, y es una experiencia que queda impresa. Aquí te tengo otra experiencia de mi infancia. Durante la Segunda Guerra Mundial, fui con mi madre a la iglesia. Fue por la noche. Hubo una novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y las mujeres de la comunidad se reunieron orando por sus maridos y hermanos y por quienes estaban sirviendo en el ejército. Así que entramos en esta iglesia a oscuras y al frente había una imagen que estaba iluminada con velas encendidas ante ella. Y era la imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y todo eso con otras mujeres y rezamos ante ella por la protección de María y fue como si ella estuviera presente. Teníamos que ir a algún lugar con nuestros corazones atribulados y aunque más tarde en mi vida, me daría cuenta, estaba llegando a los íconos en ese momento. Pienso que fue cuando lo estaba haciendo por primera vez. Lentamente, mientras trabajaba con los íconos, pensé. Yo ya he estado aquí antes. Escribieron esa parte de la historia juntas. Sí, y yo pienso que hay algo. Hay un poder en la imagen, una experiencia visual. No es como escuchar. El poder de la imagen es que puedes ir y venir de ella. Y por lo general, una imagen no tiene una audiencia en particular. Está ahí para quien quiera venir. Comparado con, ya sabes, la audición, de modo que hay personas que han escrito sobre cómo cultivar nuestra vida espiritual. Sheldon Edwards es uno de ellos. Y creo que eso es algo a lo que no le hemos prestado suficiente atención. Y las imágenes, incluso los sentimientos, mucho más que la palabra escrita o la teoría. Sí, esto simplemente se conecta a nuestro ser por varios sentidos, no solo los visuales. Es uno de los medios por los que Dios se comunica con nosotros, incluso al convertirse en hombre, la creencia para quienes somos cristianos de que Él vino, Dios vino y habitó entre nosotros. Mencionas a los íconos y no todos los que escuchan necesariamente sabrán qué es eso, qué es un ícono, qué hacen. Bueno, he estado hablando de imágenes porque estas, quiero decir, son ese poder de la imagen y eso puede atraer. La industria de la publicidad lo ha perfeccionado. Así dicen, no solo escriben sobre algo que quieren vender, ellos elaboran cuidadosamente una imagen que tiene el poder de hacer pensar a alguien. Oh, debo tener eso, lo necesito. Creo que fue en un momento de mi vida en el que me sentí mucho más atraída por el tipo de oración contemplativa y conocí a la hermana Albertine. Ella era una hermana protestante que pertenecía a una comunidad suiza. Conocemos la oración de Taizé y esa es una forma muy contemplativa. Bueno, Albertine había venido a Minneapolis y estaba dando un curso sobre oración contemplativa al que asistí. Y luego me reuní con ella a menudo para rezar vísperas y rezamos ante el ícono de la Trinidad, la Trinidad de Rublet. Y ella lo sabía por haber orado con él. Y a medida que nuestra relación se desarrolló, aprendí más sobre ella. Ella misma era una pintora de íconos y fue cuando nuestra relación se desarrolló. Pasamos un mes juntas a lo largo de la costa norte del lago superior donde me enseñó a pintar íconos y ella también pintó. Fue una forma maravillosa de haberlo aprendido, pero creo que aunque el poder de la imagen realmente se había abierto camino en mi vida mucho antes de que llegara a los íconos, los encontré realmente poderosos. Y son visualizados en las escrituras, como incluso este crucifijo de San Damián. Ese es el gran y poderoso símbolo franciscano que a través de la investigación, la gente sabe que esa imagen retrata el Evangelio de San Juan. La gente ha investigado sobre ese ícono, pero siempre el ícono en sí se crea en oración y para oración. Mientras trabajaba y tuve la oportunidad de dedicar algo de tiempo y a la oración en la pintura de íconos, los íconos que me atrajeron parecen emerger de mi propia vida y de alguna experiencia o personas. El ícono de visitas, por ejemplo, es uno y he puesto estos cinco de estos íconos como mis favoritos, pero también he sido uno de los favoritos de otros en un pequeño folleto que podría estar disponible. Quiero decir, creo que tengo unas cien copias o más de este. Pero fue en 1984, en medio del enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Estuvimos muy cerca del enfrentamiento nuclear y el Consejo Mundial de Iglesias tenía una relación con la iglesia ortodoxa rusa. A través de los ortodoxos rusos pertenecían al Consejo Mundial. Pudo organizar una peregrinación a la Unión Soviética, donde íbamos 260 estadounidenses. Y fuimos invitados dentro de la Unión Soviética, todos aprobados por el gobierno soviético. ¡Amigable! Realmente lo fue. Y mientras me preparaba para esa peregrinación, lo que seguía viniendo a mí era esta imagen, la de la visitación de María a su prima Isabel. la visitación de María a su cusina Elizabeth. Y pensé, aunque nuestros países estaban tan divididos, la gente de fe en estos países estaba unida. Teníamos la misma escritura y pude pintar ese ícono. Nos invitaron a traer un regalo simbólico para regalar en algún lugar de la Unión Soviética. Así que pinté un ícono de la visita de María a su prima Isabel, pensando en nosotros, los grupos cristianos religiosos estadounidenses, que íbamos a visitar a nuestros hermanos y hermanas judías y cristianas. Lo que se me ocurre mientras te escucho, la imagen misma de esa historia bíblica donde María recién infundida por el Espíritu Santo y embarazada de Jesús visita a su prima mayor que también está embarazada casi milagrosamente. Es como que tú saliste embarazada en esa peregrinación. Podría decirse, llevándote regalos como todos los que fue. Qué imagen experiencial tan poderosa como tú dices. Sí, y pude conseguir una foto de este ícono, tal vez un centenar de copias que me llevé y pude presentarla, pero fue un grupo de jóvenes de hermanas ortodoxas rusas que estaban estudiando en un seminario a quienes pude presentarles este ícono. Y eran de Kiev y les di eso. de forma simbólica. Y fueron a su habitación y me trajeron una imagen de la imagen de María de su monasterio en Kiev. Así que fue solo eso. Realmente el encuentro como primos de la fe. y creo que eso es cierto con casi todos los íconos que se han realizado. Hay una hermosa historia detrás e incluso mientras les hablo, les cuento mi experiencia antes de unas imágenes. es una historia, pero todo el mundo que presta antes también tiene una historia. Cierto. Es como la historia, mi experiencia es la historia que se visualiza inspirada por el artista que nace a través de un proceso de oración. Cuando otra persona está presente a ese ícono, ese encuentro, como dijiste antes, resuena o toca dentro de ese individuo. Esa misma imagen resuena dentro de la experiencia de ese individuo como una conexión, una forma de conectar las escrituras con el Dios viviente, podría decirse, a través de las imágenes que resuenan en su interior. Y creo que esa imagen visual deja una huella en nosotros, mucho más allá de leer ese pasaje de las escrituras y a veces reveló algo que no está en el pasaje de las escrituras y ese ícono de la visita de María a Isabel es un buen ejemplo de esto porque esas dos mujeres se abrazaron y esto no está en las escrituras. Pero definitivamente ves eso en casi todas las representaciones del ícono de la visitación. Y creo que gran parte de nuestra tradición franciscana comienza con la oración de San Francisco ante este crucifijo de San Damián muy temprano en su conversión. Él oró ante él y escuchó una voz que le hablaba Francisco ve a reconstruir mi iglesia. Como puedes ver se está derrumbando y estaba rezando en esta iglesia de San Damián que de hecho se estaba cayendo a pedazos y al principio entendió que significaba que debía reconstruir esa iglesia lo cual comenzó a ser pero poco a poco le fue revelado cuál era la misión reconstruir la iglesia misma a través de la forma en que la gente vivía y escuchaba las escrituras y a través del poder de Jesús y caminar sobre las huellas de Jesús en profunda pobreza y toda la familia franciscana tiene ese ícono. Quiero decir es en todos los lugares del mundo donde encontramos franciscanos y si lo miras tiene la imagen que la misión que se le dio no solo a Francisco sino a todos los franciscanos de reconstruir continuamente la iglesia los seguidores de Jesús al caminar en las huellas al ser pobre y simple humilde como Jesús y esa imagen en particular San Damián también el crucifijo es el cuerpo de Jesús no es el cuerpo que sufre son los resucitados es el Cristo resucitado con esas heridas transformadas y es casi paradójico que reconozca el sufrimiento tiene las llagas pero también es el Cristo glorificado que nosotros los seguidores en las huellas de Jesús también vivimos en esa paradoja de lo que podríamos llamar el misterio pascual que hay sufrimiento hay miedo es abrumador y Dios está con nosotros y ese miedo ansiedad y agobio se pueden transformar estando en la presencia de Dios estando en una oración abrazada como dices John me pregunto ¿hay algo más que quisieras decirnos sobre los íconos? un par de pensamientos esta es una observación en la que no pensamos tan a menudo pero la imprenta llegó mucho más tarde en el desarrollo histórico y la forma de comunicarse antes era usando imágenes y por supuesto la palabra hablada pero las imágenes estaban ahí e incluso cuando la Unión Soviética quería cerrar las iglesias los ortodoxos rusos querían mantener la iglesia dejémosla abierta no tendremos ningún servicio pero sí ustedes toda la historia se cuenta en las paredes de sus iglesias a través de los íconos y la otra cosa el viaje espiritual de muchas maneras es este movimiento de la cabeza nuestro pensamiento al corazón amar para realmente moverse más no pensando en Dios sino amando a Dios y los íconos son muy útiles para movernos de la cabeza al corazón creo que lo he escuchado también como dicho del oriente para algunos de nosotros esa es la distancia más larga esos 45 centímetros entre la cabeza y el corazón bueno gracias y tenemos unos minutos por aquí podrías decir algo sobre tu histórico viaje por la vida esa experiencia muy rica que se ha arraigado profundamente en Minnesota pero viajó por muchas partes del mundo ¿qué sientes? ¿qué fue lo que te atrajo en particular a una forma de vida franciscana o valores franciscanos en los que aterrizaste e hiciste tu hogar? un par de cosas que siempre he experimentado francisco y Clara como personas realmente de su día de su tiempo y me resultó atractivo que sea una tradición tan viva que quienes vivimos hoy deberíamos estar fielmente comprometidos con el tiempo que estamos viviendo pero la unión de lo contemplativo y lo activo me encanta esa historia de San Francisco yendo a Santa Clara y cuando sintió que tal vez debería ser contemplativo y aunque entendí que ella lo deseaba lo alentó a vivir como él vivía y no separarse del mundo y yo diría que yo misma luché continuamente con ese tipo de preguntas y creo que eso puede ser cierto para todos nosotros nos atraen de una manera y luego de otra y de ida y vuelta pero para ser vivos y fieles a la época en que vivimos estamos hechos para esta época y todas nuestras experiencias de vida nos preparan para vivir ahora mismo y para entregarnos a él traer todo lo que somos al presente vivo y las personas de oración que están comprometidas con la situación mundial actual lo que me deja bastante sin aliento a veces este ritmo entre acción y contemplación he escuchado que Francisco si contaras todas las cuaresmas que vivió y las ermitas que buscó en las cuevas que aproximadamente la mitad de su vida fue en oración contemplativa y la mitad estaba sirviendo y predicando activamente y dando testimonio de esos valores de una manera más pública ¿cómo encuentras que funciona para tu propia oración tu oración contemplativa? bueno de hecho creo que entre nuestros oyentes podría no ser una frase familiar para algunos ¿cómo es una oración contemplativa? bueno mi propia apreciación es que es una oración que comienza en silencio y termina en silencio que las palabras no son lo más importante es por eso que para mí al poder orar ante un icono las palabras simplemente desaparecen y estás presente en este misterio que está ahí ante ti creo que eso es oración contemplativa las palabras no son lo importante el silencio lo es al escuchar lo que Dios puede estar deseando decirte y donde te quedas vacío hay un proceso de vaciamiento desde el interior para poder dar cabida al mensaje de Dios y a la presencia de Dios dentro de ti y dentro de la vida que te rodea sí creo que en ese sentido una de las prácticas que sin duda me ha ayudado y creo que para muchos se llama oración centrada y eso puede ser algo a lo que podríamos poner algunos enlaces en las notas después del episodio aquí pero tal vez una palabra sobre la oración centrada si gustas bueno esa ha sido una de mis prácticas más importantes durante estos muchos años según lo enseñado apreciado por Thomas Keating que creo hizo que muchos de nosotros miráramos la oración contemplativa en la vida y Thomas Keating y sus monjes reformularon esa oración de estad quietos y sabed que yo soy Dios y la enseñanza reformuló simplemente una forma en que el laico contemporáneo puede integrar la oración contemplativa en su propia vida a través de 20 minutos por la mañana y por la noche para aprender para estar quieto y simplemente una pequeña práctica de venir a la presencia de Dios y encontrar una palabra sagrada o dejar que una palabra sagrada te encuentre y repites eso no como un mantra solo para llevarte a esa quietud y luego dejarlo ir y volver a ella tan a menudo como lo necesites cuando te vuelvas consciente del pensamiento y poco a poco eso tiene una forma de trabajar e integrarse en toda tu vida también hay muchos grupos de oración centrados y quizás podríamos eso sería algo que también quisiéramos dar como referencia sin lugar a duda sí entonces has hablado de esos hilos luego el poder de la imagen en general pero específicamente en términos de las imágenes religiosas de la vida espiritual y luego ese lugar esa danza entre lo activo y lo contemplativo y esta de las formas en nuestra ajetreada sociedad extrovertida contemporánea fortalecer nuestra disponibilidad contemplativa a Dios es a través de una práctica de oración centrada así que pondremos en las notas de este podcast el número de referencias a las que te has referido y ya sabes hay una sección de comentarios o un área de correo electrónico si quieres más información de la que está allí pero realmente aprecio este tipo de abrir la puerta para considerar esta dimensión contemplativa porque creo que es un contrapeso a una sociedad al menos aquí en Norteamérica esto está un poco fuera de lugar en términos de nuestro ajetreo y las palabras que nos están saturando y como se nota las imágenes publicitarias el dispositivo electrónico que se integra con los anuncios y cosas así que para sacarnos de esa actividad y ponernos a disposición de Dios que ya está presente para nosotros pero necesitamos encontrar eso tranquilidad para conectarnos para estar disponibles para el encuentro creo que tienes una oración de la mirada tal vez podrías decirnos quién escribió y podremos cerrar esta parte del podcast con esta hermosa invitación a la oración ¿te suena bien aquí? si me encantaría leer esto y se llama la oración de la mirada escrito por la hermana Helen Weyer y publicado en un libro que escribió y ella se graduó del colegio San Francisco y es una Clarisa de quien he aprendido mucho sobre los íconos y ella nos ha enseñado a muchas de nosotras la oración de la mirada la belleza profunda si un ícono es gentil no se abre paso no se entromete pide paciencia con la inquietud del conocimiento temprano pide tiempo pasado ante él en la quietud de la mirada más importante aún pide al que está rezando que se deje mirar por él una persona debe ceder espacio dentro de sí misma al ícono y su persistente belleza un ícono es la oración y la contemplación transformadas en arte cuando el arte exquisita se combina con la oración para convertirse en una obra de adoración y asombro el arte se vuelve sacramental nos manifiesta al Dios que rompe todos los signos y símbolos con la verdad amén gracias y gracias por traer dentro de la familia franciscana a nuestras hermanas clarisas que asisten tan bellamente a esta dimensión de ser franciscana quiero agradecer a Joan por acompañarnos hoy ha sido un placer estar nuevamente con ustedes reflexionando juntos sobre el poder de las imágenes y el lugar de la contemplación al vivir una vida de fe hoy también quiero agradecerles a ustedes oyentes por sintonizarme este podcast ha sido posible gracias a la colaboración de muchas personas hoy me gustaría destacar a mis compañeras de trabajo Christy Hartwell que edita y prepara fielmente cada episodio para su publicación y Amanda Lampert que trabaja hábilmente con las redes sociales y el aspecto editorial entonces en nuestro siguiente episodio escucharemos a Steve Peterson es un pastor luterano cuya vida ha sido profundamente tocada por la espiritualidad franciscana entonces Joan ¿quieres despedirte de nuestros oyentes? bueno Michelle gracias por la invitación a ser parte de este maravilloso podcast me ha inspirado lo que ya he escuchado así que bendiciones y gracias a quienes están con nosotros y nos escuchan hermoso entonces juntas Joan y yo les deseamos toda paz y todo bien bendiciones amén amén amén